¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Me cuidan? Mira, justo ayer me dieron un gran consejo. Invierte bien, con gente de confianza y que confíe en ti. ¿En quién confío yo? En Banco Popular. Me llamaron, hablamos y me hicieron un depósito a medida. Que sí, que sí, a mi medida. Seguro y con una rentabilidad muy interesante. ¡Sí, hasta le han puesto mi nombre! Elige un tipo muy alto. Acércate a Banco Popular y pregúntanos. Tenemos un depósito a tu medida.